Dios, hagas en tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, daño soy nuestro Padre cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios, hagas en tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, y 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 en la tierra, como en el cielo, nos damos un hermano y un saludo de paz. Amén. 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 Las tres virtudes principales que debe tener toda persona son la fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer en Dios, es confiar en Dios La esperanza es abandonarse en Él, entregarse por completo a Él Y la caridad es el amor y el respeto para con el prójimo Porque Dios dice que hay que amar primero al prójimo para poder amarlo a Él O con el mismo amor que amamos a Dios, ocupamos amar al prójimo Y las virtudes se aprenden en el hogar No hace uno teniendo fe, esperanza y caridad, sino uno la va aprendiendo Y la mejor edad para aprender esas virtudes o para aprender a tener cualidades en la vida Es la edad de la niñez Porque cuando uno es niño, uno es inocente No tiene ningún mal sentimiento en su corazón No tiene odio ni vengor contra nadie Y aunque a un niño lo podamos regañar Al rato está como si nada hubiéramos dicho Y los niños serán siempre cariño, amor y ternura Cristo nos ha dicho Que se haga como un niño Ese será el primero en el reino de los cielos Y también ha dicho Debe que los niños se acercan a mí Y no se lo impidan porque Dios es el reino de los cielos En esta hermosa cabaña Se nos representa a Cristo Evangelizando a los niños Mostrándoles amor, cariño y ternura Ojalá que ellas sean las cualidades que tengamos para con ellos Y que siempre velemos por su salud Por su bienestar, por su paz Y que siempre cuidemos la inocencia Y la devoción de los niños Nos vemos en el inocente ¡Gracias! ¡Gracias!